No quiero olvidar aquella noche Déjame que me caiga la noche Voy a pasar la búsqueda en el bosque Me encanta cuando tú me miras No quiero olvidar aquella noche Sexy girl, dime qué va a ser Yo quiero saber lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer Amanecemos frente, nos vamos a beber Me encanta cuando tú me miras No quiero olvidar aquella noche Sexy girl, dime qué va a ser Yo quiero saber lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer Amanecemos frente, nos vamos a beber Baila como lo hiciste ayer Baila como lo hiciste ayer Baila, como le hiciste ayer Amanecemos, prendemos, vamos, bebé Oh, 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 oh He wanna party with a hottie He say he like him, think I got that body out現 I must be who they study Cause I'm always the subject Professor financier Teach your bitch this how to keep it Player under pressure Big thots, brown eyes, pretty brown skin 99 problems and they know no